Un grupo de jóvenes mujeres en la calle Xicotencatl, en el municipio de Zacatepec, develó un mural que responde a un acto de soloridad en busca de Yamilet Sinaí Silahua Sotelo, a quien el 11 de enero del 2016, en el camino de su casa en Santa Rosa 30, en Tlaltizapán, para tomar el colectivo que la llevaría a la escuela secundaria Enrique González Aparicio, en el vecino municipio de Zacatepec, dos sujetos a bordo de un auto las interceptaron y se le llevaron por la fuerza. El zapato cayó cuando se la llevaron con su mochila. Su hermana, Milka Saray, con solo un año mayor de edad, sigue sin superar esta violenta separación y asegura que seguirá buscándola hasta que aparezca. Pues de unos meses volví a regresar a la escuela. Yo apoyo a mi mamá y siempre la he apoyado. Rosa Isela Sotelo, madre de Yamilet, fue una sorpresa importante. Estas muestras de apoyo, ya que para las autoridades del Estado, con la excusa de la pandemia, no tiene nada de las investigaciones. A mí es muy importante porque, gracias a personas como estas que me han brindado su apoyo, espero ser escuchada. Lo de mi hija se quedó en la localización por trata. El resultado ha sido que la está buscando por medio de la FBI en Estados Unidos y la Interpol. A pesar de que ahorita la excusa es la pandemia, ya tengo un año que no han estado trabajando en mi situación, en mi caso. Para la activista Frida Maybed Rosete Melgar, este mural es de un grupo de mujeres, una forma de manifestarse en protesta por las desaparecidas y para decirles a todos y a todas que van a seguir luchando por que las regresen vivas. Y eso es lo que queremos, saber que estamos siendo respaldadas, saber que estamos siendo escuchadas y que vamos a seguir buscando a todas las que nos han arrebatado, porque no solo es Yami, aunque ella es el foco principal y es ella a la que seguiremos buscando, porque es una niña que tendría que estar con nosotras, riendo, yendo a clases, jugando, conviviendo con su familia, no desaparecida, porque no sabemos si vive o si muere. Y no queremos un cuerpo, la queremos aquí, porque viva se la llevaron y viva queremos que regrese. Encendieron velas y junto a la serie de cruces con más nombres de las desaparecidas al pie de mural, en una manifiesta declaración para que las autoridades y los que se las llevaron decirles, no van a parar hasta encontrarlas. ¿Tú la vas a seguir buscando? Sí, hasta encontrarla. Hasta encontrarla. Para El Sol de Cuernavaca, Angelina Albarrán.